¿Cómo estás, Cintia? Buenas tardes. Sí, estamos aquí todos los medios expectantes a la salida del doctor Fon, como puedes observar. Y es que ya habrían terminado estas diligencias preliminares por parte de las autoridades. Como bien decía la doctora Bartra, en horas de la mañana se habría acogido a su derecho del silencio, el doctor Fon. Cintia, esto lo ha indicado el abogado de la familia, que hace unos minutos nada más acaba de salir el doctor Ochoa, a quien, si te parece, vamos a escuchar las declaraciones que tuvo al salir de las diligencias dentro de la de Pintia. Perfecto. Las acusaciones que tiene en contra de la muñequita Miri no se ha pronunciado en absoluto, se ha acogido a su derecho al silencio. Entonces, no ha aclarado las acusaciones, no ha desvirtuado ninguna acusación, no ha presentado ninguna prueba. Entonces, hasta el momento, lo único que se ha actuado es lo que ha investigado la policía y la fiscalía. Están los peritajes médicos y la razón de la muerte de la muñequita Miri es de público conocimiento. Desconocemos la estrategia que tenga la defensa, pero se ha acogido al derecho al silencio. Y en realidad era su oportunidad para poder aclarar y poder demostrar su supuesta inocencia. Lo que procede es citar a las demás partes en esta investigación, a los que intervinieron también en el procedimiento quirúrgico, a los testigos, a las enfermeras, a los representantes de las clínicas y seguir investigando. A su hermano, el señor Jonathan Fon, también va a ser citado, entiendo. También va a ser citado. ¿Y ahora sigue en calidad de haber podido manifestar o cómo va a ser el procedimiento? Sigue en calidad de investigado, todavía si situación presencial es esa, veremos qué sucede de acuerdo a las investigaciones. ¿Cómo toman que se haya acogido al silencio? ¿Cómo toman usted como defensa? Claro, como defensa. Bueno, es un derecho constitucional acogerse al silencio, sin embargo... Leila, retomamos contigo por escuchar lo que viene diciendo Rosa Bartra, la abogada de Víctor Fon. ¡Consticia! 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 Sí, Cintia, vamos a ver si podemos conversar con ella. Lo que pasa es que estamos aquí esperando la salida también del doctor Fon, porque, como puedes ver, solamente ha salido la doctora, ¿no? Entonces... A ver, vamos a escucharlo bien ahora, doctor. ¿Por qué no ha declarado? ¿Por qué no puedo dar detalles? ¿Por qué se acoge a su derecho? Ahí sale, creo, Víctor Fon, Leila. A ver. Bueno, sí, vamos a buscar, a ver si puede... Están todavía ahí los medios colocados, Cintia, al parecer todavía no sale el doctor Fon. Tendría ya que salir, puesto que su abogada se acaba de retirar, como bien lo hemos dicho. También hizo su salida, el abogado, la familia, hace unos minutos previos también. Entonces estamos aquí a la expectativa, ¿no?, de la salida del doctor Fon, a ver si declara a los medios. Los ha mantenido también en silencio, no ha dado ningún tipo de detalles, explicación sobre lo que sucedió en ese quirófano, donde, pues, los familiares los indican. Habría sucedido una negligencia médica, la poca atención luego posoperatoria hacia su paciente. Entonces, son situaciones que el doctor tendría que explicar y que hasta el momento, al menos según lo que ha podido detallar el abogado de la familia, y la misma doctora Bartra, se ha acogido a su derecho al silencio.